Hola, aunque la temática del canal gira en torno al arte, a veces hay otros temas que son difíciles de no abordar. Ahora vamos a conversar un poco sobre uno de los cambios más relevantes en la geografía de La Palma tras la erupción del volcán. Bueno, estoy grabando este video el 18 de diciembre. Mañana 19, se cumplen exactamente 90 días desde que comenzó la erupción. Las Islas Canarias son un archipiélago, parte del territorio de España, que se encuentra al oeste de Marruecos. La erupción volcánica en la isla La Palma se inició a las 14 y 10 horas del 19 de septiembre en el paraje de Cabeza de Vaca, cercano a la localidad de El Paraíso. El tremor volcánico prácticamente desapareció desde la noche del 13 de diciembre. Así lucía la boca del volcán cuatro días después. Según los vulcanólogos, hay que esperar al menos 10 días para saber si se ha detenido definitivamente. Eso ocurrirá el día de Navidad, un merecido regalo navideño para los palmeros. Vamos a ver dos fotografías capturadas desde el mismo lugar, pero con un laxo de 87 días de diferencia. Este es en realidad el tema de este video. La primera corresponde al primer día de la erupción del volcán de La Palma y se puede observar como la altura del volcán era relativamente baja y el cráter se abría paso sobre un pequeño montículo. En la segunda fotografía podemos apreciar como casi tres meses después del 18 de diciembre. El volcán ha aumentado su altura de forma considerable, gracias a toda la cantidad de lava y ceniza acumulada que ha estado escupiendo durante 87 días sin parar. Observen la cantidad de cenizas acumuladas en los techos de la vivienda y también sobre la superficie del suelo. Esta montaña no estaba allí hace menos de tres meses. Quizás un recordatorio de que la Tierra es un sistema viviente que está sujeto a cambios por dinámica terrestre a una velocidad mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Aparentemente ya la erupción está llegando al final. Y por eso este video se terminó. Chao.